Eibar, Miquel Rico, el corte. Le perjudica mucho este tipo de juego. La primera parte con Rioja, está en la banda izquierda del Elche en la segunda. Y Yassin evita que salga el balón por la línea lateral, Enfulu. Qué buen movimiento, Enfulu. Yassin evita que salga el balón, Enfulu. es que haya jugadores que pierdan la marca, ¿no? Porque está claro. Enfuelo. Defendiendo con criterio. Enfuelo. Sigue atacando el espacio. Pero bueno, intentándolo en todo momento. Un equipo que tiene mucha confianza. Ahí vemos a Messi, Valter. Dereniliano. Great match. Se sigue mostrando agresivo la presión ahora con Boatén saltando. Pacheta ha tejido. En el costado derecho quiso ser mucho más vertical con ese pase. Firmado por el Tenerife en este mercado invernal. Cedido por el Zaragoza. Comandante Ronald Koeman. Pass Messi. Biasa no suena. Padre levo. Dalsi Messi пытается еще ubrar. Pero ya aquí no suena. Pero es bueno. Enfuelo. Y le aprieta de nuevo enfuelo. Sigue Vardy. Le quita el balón enfuelo. Agarra Vardy de la camiseta enfuelo. Falta Denise Vardy. Y esa es una reacción de... Pero ya está en una reacción de la camiseta. Gracias.